Hola, mi nombre es Víctor Abril y yo también estudié en Zona 5. Actualmente estoy haciendo retratos, retratos que involucran mucho la moda porque la moda es un background en mi trabajo y en mi vida, como lo es la fotografía. La moda siempre va a estar en mis retratos porque la educación o la formación que tuve previa hace que la estética que quiera manejar tenga mucho en cuenta el tema del vestuario y el tema de la costumización. Yo decidí estudiar fotografía porque tenía una influencia de mis padres. Mis padres fueron fotógrafos. Yo vengo de un pueblo, en Puzarazugá, del cual me siento orgulloso de ser. Y teníamos una fotografía pequeña que era la fotografía del pueblo donde se tomaban los retratos. Y más adelante también en mi trabajo como maquillador y peinador para editoriales de moda trabajé con muchos fotógrafos y eso fue despertando en mí mucho la pasión por la fotografía. Después de salir de Zona 5 he tenido oportunidades maravillosas, entre esas fotografiar al presidente actual de la República, hacerle unos retratos para la revista Hola Colombia y también tuve la oportunidad de trabajar para la revista Don Juan con Valeria Domínguez haciendo unos retratos en Malibú, California. La revista nos dio 20 páginas, que eso normalmente no sucede que te den tantas páginas, lo cual para mí fue un orgullo muy grande. Al empezar a aprender en Zona 5, me di cuenta que la técnica lo es todo en la fotografía. Tú puedes tener mucho talento, tú puedes tener muchas ganas de hacer fotos, pero solamente cuando aprendes con la técnica puedes realmente tener los resultados que esperas como fotógrafo. Yo recomiendo a Zona 5 por una reflexión muy importante que me hizo alguien cuando yo estaba buscando donde estudiar y yo consulté varios sitios donde estudiar y hubo una persona que me hizo reflexionar y me dijo ¿Usted quiere el título profesional o quiere aprender? Y yo realmente le dije yo quiero aprender. Y él me dijo estudie Zona 5 porque allá va a aprender lo que usted necesita. Por eso mismo recomiendo Zona 5 porque siento que te dan los elementos para poder desarrollar tu talento, desarrollar tu creatividad.